Bienvenidos a EmiliusBGS. Tengo que confesarles algo. Snapchat para mí es la plataforma más importante de realidad aumentada. Es que sabe muy bien brindar servicios y soluciones y tiene una tecnología muy potente y espero que nadie se los copie. ¿Cómo suele pasar? Y es justo lo que ha pasado a finales de octubre. Han renovado su nuevo sistema que contiene el escáner. Ese escáner que va a poder mapear muchas cosas del mundo, también nos ayudará a resolver cálculos matemáticos y tiene un añadido interesante, el 3D Paint. ¿Quieres saber qué significa todo esto? ¡Acompáñame en el siguiente video! Snapchat nació como una plataforma para compartir contenido instantáneo utilizando simpáticos efectos en tiempo real, llamado Snap Lens o Lentes en sí. Esto rápidamente se volvió un hito. El fantasma amarillo posee una tecnología de realidad aumentada muy precisa donde el face tracking es el pilar de los efectos. Pero tiempo después implementó nuevas funcionalidades como la detección de piso, efectos para la cámara posterior, como este efecto glitch que estás viendo. Luego, su plataforma de desarrollo, llamado Lens Studio, generó una gran comunidad. Como verán, Snapchat es el pionero de muchos productos de realidad aumentada. Primero, tienes que actualizar Snapchat. Le damos clic a explorar y al presionar la opción escanear, aparecerá este mensaje. Pruébalo con código de barras, problemas matemáticos, una canción que está sonando y hasta con mascotas. Lo que hará Snapchat es mostrar un resultado relacionado ya sea con realidad aumentada o con una solución posible. Genial, ¿no? Probemos la función de reconocimiento musical gracias a Shazam. Esta es una canción de una de mis bandas favoritas, Clambon. Ahora vamos a resolver una operación matemática. Tenía mis dudas al respecto de esta nueva función. Para activarla, tenemos que entrar al escáner, luego posarnos en la opción de los números. Y automáticamente, Snapchat detectará los números y lanzará el resultado. Apunté mi smartphone a otra ecuación, pero al tener un error en la imagen, no fue posible. Así que intenté con otras ecuaciones y allí todo ok. Vamos con una prueba de rigor. ¿Será capaz de detectar mi letra? Vamos a ver. Sí, sí lo hizo. Inclusive, al tachar el 1 y el 2, no fue impedimento para armar la ecuación. Este servicio viene gracias a Photomat. El escáner es capaz de detectar rostros de mascotas. Si detecta, por ejemplo, un perro, nos dará varios lentes relacionados y podemos jugar entre ellos. Es realmente genial. Ahora probemos con gatos. No tengo uno, pero sí tengo imágenes. Al escanear esos rostros felinos, también nos aparecerá varias alternativas para interactuar con lentes. Yo entiendo por qué dicen que los gatos son adorales. ¿El escáner podrá detectar objetos? Apuntemos a una pizza y mira la magia hacer efecto. Tenemos varios lentes disponibles que utilizan GIF, modificación visual y animaciones 3D. Si apuntamos hacia un televisor, también Snapchat será capaz de mostrarnos filtros de realidad aumentada. Nuestro Bitmoji está atento mirando el documental, animaciones celebrando la tecnología y muchas cosas más. Vamos por la característica final de este video. Está realizado enteramente con realidad aumentada. Esto no lo tiene ninguna otra plataforma. Pintar en 3D en nuestro rostro es sencillo. Elegimos un color y nos ponemos a la orden. Podemos elegir diferentes colores y las ubicaciones de dichos trazos. Vamos formando una cara decente. Si cambiamos la opción de cámara, la pintura 3D se hará más real como un trazo virtual que tiene volumen y forma, y sobre todo persistencia ambiental, es decir, se mantiene en el medio. Existe otra propiedad. Agregar un texto 3D con la cámara posterior, y así crear diferentes textos geniales gracias a la realidad aumentada. Por ejemplo, yo escribí emilusbgs y elegí mi color. Mira esta obra de arte. Digna de admiración. ¿Qué te pareció las nuevas propiedades de Snapchat? Creo que aportarán un gran valor respecto a la masificación y utilidad de la realidad aumentada. Si te ha gustado este contenido, por favor, déjame un gran me gusta y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Bye.